¿Qué es la pretemporada? Entonces, pues bueno, no vale para nada todo lo que hemos hecho hasta ahora, si no ganamos el primer partido. Y entonces, pues bueno, en esta última semana tenemos que prepararnos de forma óptima para ello, para intentarlo. Jogamos fuera de casa contra el Betis, un equipo recién ascendido y que nos va a poner las cosas tremendamente difíciles. Míster, ¿qué impresión le ha dado el Real Sporting de Gijón? Muy buena. Creo que ha sido un equipo compacto, organizado, con muy buen ritmo. Creo que sobre todo el primer tiempo lo hemos hecho en muy pocas ocasiones de peligro. Un resultado, creo que hicimos méritos similares a lo largo del partido. Ganamos 0-1, pero también podríamos haber perdido 1-0 empatado, que quizás hubiera sido lo más justo. Me causó una grata impresión. Ojalá pues puedan, con este creo que muy buen juego y nivel competitivo que han demostrado hoy, pues lograr transformarlo en victorias. Es que, bueno, pues la primera división es lo que tiene, que cometes un error y te castiga. Y en el área contraria tienes que aprovechar todo el juego que generas, que creo que el Sporting hoy ha generado bastante. Enhorabuena por la victoria, simplemente quería saber su opinión si cree que el Sporting se puede salvar. Si ve la permanencia complicada, fácil para el Sporting, ¿cómo la ve? A ver, yo creo que es complicado porque no parte en igualdad de condiciones con los demás. La circunstancia inicial que puede ser un condicionante de la propia competición. Yo creo que el hecho de no poder fichar, pues le merma con respecto al resto de equipos que competimos. Yo no sé si eso es justo o injusto, pero es un hecho que creo que penaliza en exceso. Pero, bueno, hay que tener suerte con las lesiones y creo que tienen suerte con las lesiones y, bueno, son prácticamente el equipo de la temporada pasada. Cuando un equipo pierde de 42 partidos 2 es que hace muchas cosas bien. Por lo tanto, va a ser un equipo difícil de ganar.